Hay muchas lecturas por hacer. En primer lugar, me parece importante que hayan funcionado las instituciones, que se ha confirmado que hay una república en la Argentina, que el sistema republicano funciona con sus pesos y contrapesos de poder, con las representaciones que el pueblo le ha ido dando a distintos sectores políticos y que nos obliga a todos a tener que consensuar política para poder avanzar, sea cual sea el modelo o el proyecto de país que cada sector de la política represente o aspire a imponer en la vida institucional de la Argentina. Yo creo que el error, fue un error estratégico del gobierno de pensar que en 10 días uno podría modificar básicamente la estructura legal de la Argentina, con un DNU que modifica alrededor de 300 o 400 leyes, que en definitiva serían 400 DNUs concentrados en un solo instrumento, y por otro lado una ley ómnibus que modificaba en un principio alrededor de 600 leyes. La Argentina tiene una continuidad institucional, la Argentina ha ido formando leyes a lo largo del tiempo, y me parece que eso, reformar drásticamente como se pretendía hacer desde el gobierno, en un mes, me parece que era inapropiado y se vio reflejado ayer, porque no solo tuvo la oposición del sector opositor más claro que es, digamos, la Unión por la Patria, sino que también tuvo el rechazo de muchos sectores que dialogaron, que buscaron permanentemente un consenso, y sin embargo no lograron alcanzarlo, justamente por esta postura que planteaba el gobierno, que es todo o nada, entonces ante el... si es todo o nada, bueno, será nada, también existe la posibilidad de que sea nada, que realmente termino sucediendo eso. El oficialismo de la libertad avanza acusó el recibo a los gobernadores, habló de traición, de los legisladores que participaron, que venían acompañando el proceso porque habían aprobado en general, en este caso la Unión Sónica Radical, ¿cuál es la sensación o la percepción? Bueno, me parece que hay una falta de comprensión del país federal que tenemos, porque los gobernadores también fueron elegidos por el pueblo, también fueron elegidos el año pasado por sus comunidades para representarles, para que defiendan sus intereses, lo mismo que los legisladores nacionales, y me parece que esa falta de comprensión del país profundo, de las realidades locales, de que hay herramientas que se intentaron derogar como sistemáticamente, como que la herramienta de un fideicomiso es malo para el país, entonces todos los fideicomisos tienen que desaparecer, sin distinguir que pueden haber algunos que funcionan bien, otros que funcionan mal, lo mismo que las privatizaciones, esta mirada dogmática de decir, si es del Estado es malo, entonces tenemos que privatizar todo, me parece que ese choque conceptual es el que se enfrentó el gobierno, y una oposición más racional que le dijo, miren, analicemos empresa por empresa, analicemos fideicomiso por fideicomiso, porque realmente hay algunos que cumplen una función social muy importante, concretamente, un ejemplo para poner, el fideicomiso minero es una conquista de los catamarqueños, si bien no creo que haya estado incluido dentro del listado que planteaba la ley, pero el fideicomiso minero viene a poner un equilibrio, porque antes no se cobraba canon de agua, no se les cobraba ciertos emolumentos a las mineras, entonces a partir de ahí se le empezó a cobrar y se decidió formar un fideicomiso para que eso se traslade a obras en las zonas mineras, y bueno, eso conceptualmente para el gobierno nacional está mal, entonces los gobernadores lógicamente que empiezan a plantear sus realidades locales y hacer valer eso porque es la representación que tienen que defender respecto de su pueblo que lo votó, así que bueno, esa es un poco la lógica que por ahí no se entendió, me parece que hay oportunidades que no es que... A ver, yo creo en la democracia, soy respetuoso de la voluntad popular, somos respetuosos también de la decisión que ha tomado una gran mayoría de argentinos de cambiar muchas cosas, pero no creo que los argentinos crean que cambiar significa llevarse puestas las instituciones, y no creo que esa sea la salida, me parece que la Argentina necesita estabilidad, necesita continuidad, necesita previsibilidad, y un DNU o una ley así planteada es para que cuando cambie el gobierno haga lo mismo al revés y la Argentina siga en este péndulo que va y viene de distintos modelos de país que en definitiva no consolidamos ninguno. Diputado Aguirre, funcionarios de primera línea del gobierno nacional y legisladores de la Libertad Avanza se presaron a redes sociales diciendo que de no aprobarse esta ley van a tomar medidas mucho más duras que van a impactar en la economía argentina y hasta inclusive se animaron a hablar de gobernadores traidores. ¿Está bien que esto pase y lo toman como una amenaza? Me parece una gran equivocación, me parece que siguen con... Tienen la oportunidad de aprovechar este hecho como un aprendizaje o seguir insistiendo en lo mismo. Me parece que ellos se han chocado con la República, no con los gobernadores. Así funciona el sistema republicano de gobierno, con pesos y contrapesos. Con respeto a un país federal que también tiene gobernadores que son jefes o líderes territoriales elegidos por sus provincias. Entonces, en ese complejo juego de relaciones políticas e institucionales estamos construyendo un país. Si no entendemos ese juego, me parece que van a seguir equivocando el camino y el maltrato, la amenaza, la extorsión, que la verdad que no se ha visto nunca a cielo abierto como lo plantean los representantes de este gobierno, me parece que va en contra de lo que ellos incluso quieren lograr, que es producir un cambio en la Argentina. Así que tienen una oportunidad de poner los pies, de parar la pelota, poner los pies sobre la tierra, empezar un nuevo diálogo más constructivo, hablar con los gobernadores también pensando en lo que los gobernadores necesitan para sus provincias y a partir de ahí poder construir los consensos necesarios para que saquemos la Argentina adelante. Creo que todos somos conscientes de que hay que producir algunos cambios o profundos cambios en la Argentina. Pero eso tiene que ser contemplando los intereses de todos los sectores y fundamentalmente de los que menos tienen, porque no puede ser que todas las variables de ajuste de todos los modelos sigan siendo los jubilados, sigan siendo los trabajadores o las personas que menos tienen. ¿Fue un error tal vez la decisión de mandarlo de nuevo a comisión pensando en lo que ya se había avanzado o era necesario para poder reformular el proyecto? La verdad que no estoy, bueno, en el metíe de lo que pasó ayer en el Congreso, más que por lo que uno pudo ver por los medios de comunicación y yo lo seguí en vivo incluso al debate, yo no sé si no estaban informados de las consecuencias que tiene en virtud del reglamento interno volver un proyecto a comisión que es prácticamente volver a cero o si realmente no podían avanzar y decidieron tomar esa decisión drástica porque no les quedaba otra, la verdad que desconozco. Pero bueno, yo digo, también puede haber una nueva oportunidad, pero me parece que tiene que haber, como le decía al principio, un diálogo, reconocer las problemáticas y las aspiraciones de las provincias y a partir de ahí construir, porque esta mirada porteña, esta mirada superficial de la Argentina, que es un país amplio, extenso, con una diversidad tremenda, no solo en lo territorial, climático, cultural, económico, las economías regionales, etc., me parece que amerita poder sentarse con los gobernadores y plantear que haya un intercambio de realidades y poder lograr un equilibrio, eso me parece que es lo que tiene que hacer el gobierno para poder seguir avanzando. Doctor, lo traigo en el ámbito local, han conversado ya las reuniones con sus pares de bloque, han charlado con el gobernador, va a llamar extraordinarias, ¿qué es lo que se puede saber? Sí, el año pasado habíamos conversado con el gobernador de que iba a llamar a Extraordinaria, así que estamos esperando esa convocatoria, ahora el gobernador por una invitación que ha tenido del gobierno nacional, ahí está fuera del país, fue en unas reuniones buscando inversiones mineras relacionadas al litio con la Unión Europea, me parece que eso es muy importante para Catamarca y más si vamos a tener un modelo donde no mira tanto a las provincias, tenemos que buscar recursos propios, digamos, de donde financiar el desarrollo de Catamarca, así que me parece que eso el gobernador lo tiene muy claro y en ese marco es que está buscando inversiones.